¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Humbrecita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Que lo cumpla! ¡Feli! ¡Que lo cumpla! ¡Feli! ¡Más o menos que ahora están nevados! ¡Ahí está en el Nevado de Shani! ¡Ay el Nevado de Shani! ¡Voy, no hay más! ¡Y el video! ¡Está más mero de la pared! ¡Está enorme! ¡Es magnífico! ¿Cómo veis? ¡Muy cucú! ¿Me espera el sol? ¿Qué onda? ¡Acá estamos! ¡Demparándonos! ¿Cómo lo ves? ¡Durito! ¡Pero! ¡Ya va! ¡Peroés! 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 ¡Oh! ¡Peroés! ¡Ahí veamos! ¡Oh! ¡Peroés! ¡Peroés! ¡ Ensillo! ¡Peroés! ¡Peroés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!